Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video, una nueva entrevista, hoy es netamente para aquellos que vivieron los ochentas acá en Argentina, porque vamos a hablar con un exponente, un DJ que todo el mundo que vivió esos tiempos lo conoce, son esos nombres que se acuerdan, que traen grandes recuerdos, buenas memorias, así que le damos la bienvenida a Alejandro Ponle Sica, un gran DJ, un honor que estés acá en este canal, bienvenido. Gracias, un placer conversar con vos, hablar de música y de la evolución básicamente de una pista de baile y de cosas que nosotros hemos vivido en nuestro inicio o nuestra, yo diría segunda etapa de nuestra profesión de DJ y de DJs. Y siempre está bueno contar y recordar algunos momentos, reconocer a algunos de los que iniciaron esta movida, que siempre está bueno hacerlo también. Y bueno, acá estamos, lo que vos preguntes yo te voy contestando. ¿Vos viste que hoy en día con el tema de la tecnología hay mucha crítica con esto, quién es DJ o quién no, con todo este uso de la computadora? ¿Vos de qué lado estás con esto, el tema de la tecnología? Absolutamente a favor. A mí me parece que la evolución tecnológica siempre hay que pensarla como una herramienta que permite movilizar la creatividad. Yo me considero un DJ de canciones. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos tratando de crear, especialmente en una pista de baile, ritmos para que la gente bailara. Son otros mundos. Yo empecé en el año 71 a poner música. La verdadera función que tenía la pista de baile era una función de relacionar a hombres y mujeres, a las parejas, en un mundo muy diferente al de ahora, donde cada uno se relaciona a través de redes, de que sos muy chiquitos. Ya todos los colegios prácticamente son de los dos sexos. Entonces, el mundo se ha modificado mucho y eso mucho tiene que ver con la generación nuestra que ha decidido o ha trabajado para que nuestros hijos fueran más libres, que tuvieran más oportunidades y obviamente ha crecido mucho el mundo del entretenimiento como un negocio que permite a muchísimas personas, a muchísimos emprendedores hacer cosas. Antes, en esos años, solo había algunas discotecas o inclusive más chiquitos, lugares más chicos, se llamaban watts, donde generalmente estaban ligadas a un barrio, a una región o una zona y ahí iba la gente que conocía ese lugar. Las discotecas se albergaron, digamos, crecen fundamentalmente en el último año de los 70 y los 80, porque son lugares más populares, que albergan mucho a más gente y dan muchísimas más oportunidades. Y así se transforman las discotecas en lugares claves de la movida en distintas zonas. Estoy hablando un poquito de Buenos Aires, pero no me quiero olvidar de que todas las ciudades del país han tenido su discoteca, aún ciudades chiquitas, o su lugar clave, y algunos lugares estratégicos, sobre todo en los lugares donde se juntaba la gente en el verano, como Villa Carlos Paz, como Bariloche, como Mar del Plata, donde ahí las discotecas se empezaron a transformar en un lugar fundamental, clave, y que había que ir a conocerlas, si te gustara o no te gustara. Yo te voy a contar un poquito, quiero reconocer un poquito a los que empezaron. Por supuesto. En el año 66 se abre Mau Mau, una guata en pleno barrio de retiro de la ciudad de Buenos Aires, que se transformó en uno de los lugares nocturnos más importantes, obviamente, de Sudamérica, e inclusive cuando los hermanos latalistes abrieron en España, sentaron una base muy importante sobre el futuro de la movida bailable en Europa. Y entonces para llevar adelante, la discoteca sí consideraron, la Watt, sí consideraron algunas cosas que tenían que ver con su mundo. En esa época nadie cobraba una entrada, te recibían, te atendían en la mesa. No solamente había para tomar un whisky o trago, sino que había para tomar café. Ah, o sea que funcionaba como un bar. Exactamente, y se cobraba al final. Venía el mozo, te atendían en la mesa y se cobraba al final. Y la música era muy importante. ¿Cómo se conformaba la música? Te estoy hablando de los sesentas y primera parte de los setentas. Se conformaba con música de todo el mundo. Porque a diferencia de hoy, donde la música del main se canta en inglés, en esos años, el Djoké tenía que manejar música italiana, música francesa, música portuguesa o música de Brasil, digamos, más que de Portugal, de Brasil. Música española, entendiendo, por ejemplo, Mau Mau, se bailaba mucho los derivados del flamenco, lo que después se conoció popularmente como Gypsy Kings, pero los orígenes están ahí. Música argentina y música en inglés, algunas que venían de Inglaterra y otras venían de los Estados Unidos, que son distintos mundos. Entonces, el Djoké tenía que tener en su cabeza un amplio conocimiento y además tenía que buscar la manera de conseguir esa música. Porque no todo se publicaba en la Argentina, la gran mayoría no. Y también, como pasa ahora, el Djoké tenía que tener su sonido, su identidad sonora. Entonces, vos buscabas determinados artistas que conocías y la gran mayoría no la conocías porque no había una información sobre la música. Entonces, ahí es donde son claves los primeros Djoké, como Ezequiel Lanús, por ejemplo, como Daniel Ríos, como Miguel Vázquez, como Pato C, como Paco Castillo, que como Pocky Evans, estoy hablando de los 60s, que tenían su propio sonido y algunos, como el Pato o como Paco Castillo, empiezan a hacer vinilos enganchados porque la mayoría de los Djoké no accedían a la música. Vos no conocías, yo conocía a James Brown gracias a un disco de Pato C y me voló la cabeza. Entonces, era muy importante empezar a tener la música con la que vos llegaras. Otro tema muy importante de esos años, que tiene que ver con la razón social de ir a bailar, es relacionarte, conseguir una relación con una chica que no conocías. Olvidate, no existían los teléfonos. Es un mundo donde vos te veías un sábado en ese boliche, te gustaba una chica y ibas desde el boliche que viene a ver si tenía la suerte de volverla a encontrar o no. A veces pasaban dos meses para que la volvieras a ver. Entonces, ahí los Djoké poníamos música lenta. Teníamos dos o tres tandas de música lenta porque eso ayudaba a mantener la conversación, básicamente, en una pista de baile. Por eso también esos años son sumamente importantes que vos tuvieras muchísimo repertorio y que vos pensaras una noche larga. Los Djoké éramos uno solo. Había uno solo que se quedaba en la cabina. No existe el mundo de hoy, que van dos, tres, cuatro, que podés poner un playlist. No. Ahí solamente tenían los discos. La gran mayoría de los temas duraban como mucho, tres minutos, lo cual no te podías mover de ese lugar. Teníamos dos o tres discos muy largos que eran los que te permitía bajar, ir al baño, buscar algo para tomar y volver a la cabina. Y entonces vos tenías que manejar un pulso musical muy importante. Y tenías que manejar un mundo musical en tu cabeza muy amplio. Porque ahí es donde estaba el éxito, que le gustara a la gente, que volviera a venir, que el que te contrataba estuviera contento con lo que vos hacías. Acá tengo que hacer un paréntesis que tiene que ver con nuestra edad. Te hablé de los 60, te hablé de los pioneros, de los tipos que empiezan a abrir un poco, o a decir, o a poner la palabra DJ de alguna manera en el diccionario. El que realmente la hace popular a la palabra DJ es Pato C. Por eso muchos de nosotros consideramos que Pato es el que merece ser elegido como el primer DJ argentino. Porque con su popularidad, con sus discos enganchados, esos discos empezaron a llegar a todos los rincones de la Argentina y los que se hacían DJ en cada lugar usaban los discos del Pato en esos primeros 70 para tener música para llegar. Pero cuando te digo, voy a hacer un paréntesis. Estoy contando un poquito la historia de la noche. Pero la cosa popular uno la tiene que anclar en los bailes de los clubes. Los bailes de los clubes, que vienen de muchísimo antes, de la época del tango, de las orquestas que tocaban, en algún momento empiezan a sumar musicalizadores, que después somos DJ, para que entre orquesta y orquesta, o entre otras pistas, pasara grabaciones. Así se llamaba. Entonces, esas fiestas de clubes, lo que permitía era que los clubes, clubes de barrio, pudieran mantenerse durante todo el año, con lo que generaban, sobre todo en la época de los carnavales. Y entonces, sobre la base de esa costumbre de la gente de ir a bailar a un lugar conocido, que tuviera que ver con algo aceptado familiarmente. Voy al club a bailar. Y tu padre, como lo mismo padre de ahora, que tenían miedo, ¿qué hacen tus hijos? Decía, ¿y dónde vas? No, voy a bailar a Jeva. Voy a bailar, no sé, al Club San Lorenzo. Entonces, los viejos sabían en dónde estabas. Entonces, eso, ahora ya vengo a los 70, yo empecé, tenía 14 años. A los 15, prácticamente, a fines de los 15 años, a principios de 16, empecé a trabajar mucho en los colegios, porque también son años donde la ley no permitía a los menores de 18 salir solos o ir a lugares de los mayores. Con lo cual, los lugares que a uno le quedaban eran los clubes o los colegios. Y ahí nos transformamos en disyocas ambulantes. ¿Pero vos empezaste por una cuestión de obligación o sentiste que siempre fue como mucha curiosidad? Siento que esto es lo mío. No, no, para mí fue... Yo me di cuenta que era lo mío a los tres días que cumplí 15 años. Dije, esto es lo que amo, esto es lo que soy. Y me miré para adentro y dije, yo conozco mucho de canciones. Porque el mundo nuestro también era muy particular. En tu casa había un televisor y había un tocadiscos. Y ese tocadisco lo escuchaba la música que le gustaba a tu papá, a tu mamá, a tu hermano mayor, a la tuya. Y entonces se escuchaba mucha música. La radio no tenía música de la nueva generación, en realidad. Y entonces yo me di cuenta que yo tenía muchos discos simples, pero además que conocía mucho. Y que había absorbido los gustos de mi papá, que conocía de tango, que conocía de bolero, que conocía de orquestas. Entonces lo demás fue poner música y empezar a percibir qué canciones en tal momento eran muy importantes y en tal momento no tenían tanto efecto. Y así empezabas a construir tus seis horas de música con lo que tenías, con la discoteca que vos tenías. Entonces muchas veces vos tenés un álbum de un artista y vos elegías cuatro temas de ese álbum o cinco temas de ese álbum porque lo conocías muchísimo. Y hoy visto a la distancia, en esa época obviamente no llegaba ni se sabía prácticamente el primero del ranking, esas cosas que solo pertenecían al mundo de algunos circuitos en los Estados Unidos. Ah, mirá, esa es otra gran curiosidad que tengo, pero después lo retomamos, eso, el tema de los charts, los famosos charts. Porque de acá de Argentina como que no hay información al respecto. Eso también. No, vos acá tenías una información muy graciosa, muy linda, que publicaba el Centro Cultural del Disco. El Centro Cultural del Disco, que era una cadena, publicaba todos los meses un listadito de los 100 discos más escuchados, que eran los más comprados. Claro. Entonces era como que vos tenías una guía o vos decías, este no me puede faltar, lo tengo que comprar. Claro. Pero después a mí lo que me empieza a pasar es que vos te empiezas a gustar un sonido, te empiezas a gustar cosas que te resultaban novedosas, lindas para bailar. Bueno, gracias a mi hermano mayor, gracias a mi hermano mayor, gracias a mi hermano mayor de un amigo del colegio que viajaba, empecé a conocer a los músicos negros, a Marvin Gaye. Entonces, ahí aparecen algunos momentos claves a principios de los 70. Básicamente, el sonido de Filadelfia, que es un sello maravilloso, que tiene una orquesta y sobre adelante la orquesta distintos artistas van cantando. Entonces el sonido de esa orquesta MFSB es homogéneo. Y ese sonido, con el beat, el tempo que le ponen y todo, permite ir a la pista de baile y permite que los temas no fueran solamente temas de tres minutos. Empieza a haber temas de cuatro, de cinco, de seis minutos, que son sumamente importantes. Te digo este nombre, MFSB, porque el sonido de Filadelfia, y básicamente este sonido, es el que sirve de apoyatura para la creación del house. Es donde se inspira Frankie Knuckles, para que las pistas de baile, especialmente la música hecha por los negros, donde se unifican, o están las vertientes de los que hacen funky, y de a poquito empieza también a conocerse ya a fines de los 70, a conocerse la línea del rap. Pero especialmente el funky y este sonido de Filadelfia, que se complementa con otra orquesta que es la de Barry White, con la Lava Límite, que se complementa si se quiere, aunque queda un poquito vieja, la orquesta de Stacks, porque la orquesta de Stacks de los 60 es donde se soporta el soul, donde se soporta la música de Wilson Pickett, la música de Aretha Franklin, la música de Otis Redding. Pero acá, cuando vos ya pisás los 70, empieza a formarse un sonido bailable. Se empieza también, de a poquito, porque todos los movimientos tienen que ver con una evolución de la sociedad. Por supuesto, sí. Entonces, también empieza a pasar que esa música permite que crezcan las discotecas, o que crezcan los lugares donde se baila, y particularmente, ¿qué es lo que hace? Iguala la sociedad. Ya no importa si vos sos latino, si sos negro, si sos gay, si sos mujer, porque también, digamos, sos medio donde la mujer está muy relegada, sino que vas a celebrar la música. Y eso es muy importante, eso es muy, muy, muy valioso para tener en consideración. A todo esto, y ahora también viene la otra parte clave, para mí, yo siempre voy a nombrar a dos productores, y te voy a nombrar, por ejemplo, te dije, el sonido de Filadelfia, los MFCB, porque además de el tempo para bailar, también empieza a marcar el ritmo del 4x4, el baterista de Rian, donde después nos vamos a entender en la pista de baile para siempre. Para siempre, sí. Sí, prácticamente para siempre. Viste, la negra, el bombo en negra, el cierre del compás, ese tipo de cosas que después va a permitir, aunque no sepas cómo es el ritmo, a la gente empezar a entender que hay un ritmo para seguir. Claro. Pero en esos tiempos, tipos como Barry White, como te decía, aparecen casi un poquitito, antes aparece Giorgio Moroder, un italiano que vive en Múnich, conoce a una, o va a ver, conoce a una cantante norteamericana que estaba haciendo la obra de Jesucristo Superstar, que se llama Donna Summer, y dice, la voy a producir. Produce otras artistas, pero básicamente su casamiento con lo de Donna Summer es fundamental. En mi manera de ver, la música electrónica realmente nace con Giorgio Moroder, la música electrónica para bailar nace con Giorgio. Giorgio no solamente es uno de los mejores productores de todos los tiempos, sino que además tiene el don de encontrar los músicos que lo acompañen. Trae un noruego llamado Thor Bulldarson, que maneja los secuencers, como los dioses, prácticamente no existían los secuencers, ¿ok? Existían o empezaban a desarrollarse los sintetizadores, que podían generar una música electrónica, y aquellos que los usaban eran más experimentales. Famosos como Tanajer y Dean, por ejemplo, Edgar Froese. Pero cuando Giorgio da los primeros pasos, cuando Donna Summer empieza a ser exitoso, aparece en el año 76 su disco, empezamos a encontrar un sonido diferente, un sonido que empieza a llamar la atención, y que sobre todo aporta una rítmica determinada para la pista de baile. En forma paralela, en los Estados Unidos, un D-Jockey muy, muy importante, tenía el problema que no teníamos todos, que decía, los discos duran dos minutos y medio, tres minutos, las canciones duran nada, ¿cómo hago para mantener una pista de baile? Y entonces, se llama Tommy Moulton, agarra una producción de Gloria Gaynor, una producción muy linda, y escucha el instrumental. Entonces lo que hace es, hace el extended de la parte cantada con el instrumental, otra vez vuelve a la parte cantada, otra vez pone un trozo de lo instrumental, y consigue un tema que dura seis minutos y pico. Y entonces aparece ese Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor, y de paso, como gusta tanto, en un sello que es un sello chico, MGM, agarra otros dos temas que había grabado de Gloria Gaynor, Richard Bader, que era un clásico de la Tamla, y Qué alta está la luna, que era un tema tradicional del jazz, de Paul, de, ¿cómo se llama? De Les Paul, el violero, y entonces los pone y hace como un extended que dura 27 minutos, o no me acuerdo cuánto duraba, menos, menos, duraba como 18 minutos. Pero vos tenías un tema enganchado que duraba 18 minutos. Claro, un antes y un después. Y claro, y además estaba en un tempo de 125 o 127 bpm, o sea que estaba bueno. Bueno, eso empieza a conformar una idea, empieza a conformar una pista de baile, y los músicos que hacían funky empiezan a trabajar ese concepto que se transforma en la música disco. Entonces, esos finales de los 70's, lo que hace es generar un nuevo espacio de consumo en el mundo, y básicamente para nosotros, un espacio importante para que tuviéramos música para bailar. Ahora te voy a hacer un paréntesis nuevo. Voy a hablar de la Argentina. Sí. Voy a hablar de nosotros. Nosotros somos un pueblo increíble, conformado por muchísimas colectividades, por muchísimas, nosotros tenemos muchísimas referencias musicales de distintos lugares. Nuestra familia la tiene, obviamente somos conocedores de música popular, no solamente el tango, empezamos con la ópera, la zarzuela, música latina. Entonces, todo eso que trajeron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nos hacían un pueblo muy bailarín, un pueblo muy entretenido, y muy famosa la música de las colectividades. Claro. La colectividad española bailando su paso doble, era muy, muy famoso. Y en esa evolución natural que tiene la música en la Argentina, en nuestra idiosincrasia, aparece el rock argentino. Primero en los 70 aparece la música beat, se llama así, derivado del sonido de los Beatles, pero en los 70 aparecen básicamente dos vertientes del rock nacional. El progresivo, que era el más enchufado, más de guitarras eléctricas, papo blues, pescado rabioso, por decir una cosa. y los acústicos, que son Gustavo Santo Alaya, León Gieco, Rosu y Géneris, Lito Nevia, que era un experimentador, era un artista muy popular, lo había sido. Para mí, el rock argentino nace en el año 70 con los dos discos de Los Gatos. Entonces vos tenés tenés una conformación del público argentino muy rockera, muy, muy rockera, muy conocedora y muy rockera. Eso también puede ser por el contexto, ¿no? Por el contexto histórico de ese periodo de los 70, que sea muy rockera. Sí, claro. Y no olvidemos esto, tenías tu propia música en tu idioma. Esto no es un tema menor, porque no sucede en todos lados. Sí sucede de alguna manera en Brasil porque ellos solamente usan su idioma. Pero vos hacés un seguimiento en toda Latinoamérica, incluyendo España, y en habla hispana no hay un movimiento tan fuerte como el del rock argentino. El movimiento del rock argentino es muy fuerte por la lírica y por la música, porque acá hay unos músicos increíbles. Entonces, nosotros tenemos una lectura y una impronta con ese rock nacional que al mismo tiempo nos hacemos fanáticos del rock del mundo, del rock sinfónico. Por ejemplo, cosas raras que yo te voy a contar. Hoy todo el mundo habla de Pink Floyd, pero yo ponía a Alan Parsons, que era un ingeniero de grabación de Abbey Road, de los beats. Los beats eran tiracables y después ya con la época de Pink Floyd, 73, ya era ingeniero. pero mucha de la música que uno usaba tenía esa cosa experimental del rock. Es decir, qué sé yo, Yes, Emerson, Agam Palmer, Genesis, Queen. Queen ahora es una banda más importante del planeta, pero había que ponerlo. o decirte, porque tengo memoria de poner ACDC en el año 78, 79 y la gente te gritara saca esa mierda. O poner por primera vez a Bob Marley y la gente se quedaba parada mirándote como diciendo ¿y esto qué? ¿Cómo se bailan? ¿Entendés? Porque también hay un momento clave y es el de la difusión de las canciones. Yo digo que lo di yo que hice en esos años éramos la radio porque la radio solo era M generalmente estaba orientada a salvo dos o tres programas a la música de nuestros padres de nuestros abuelos. La FM nació a mitad de los 80 entonces lo di yo que difundíamos y teníamos seis horas de música para poner y en seis horas de música no te alcanzaba todo lo que tenía de la música de disco. Tenías que poner también muchachos con el papel en la canta de lentos y también tenías que poner algo de Emerson de la Campa Almer o Led Zeppelin por decirlo de alguna manera. Entonces los 70 y comienzos de los 80 conforman una pista de baile donde solamente los de jockeys estaban siempre en un lugar y que tenían sus habitués que bancaban una música podían llegar a ser una extensión sonora de un género como lo que después se conocía acá como música bolichera donde mezclaban un poquito de música disco donde se mezclaba temas bailables en el buen sentido que Argentina todavía no producía nosotros no producíamos una estandita de música beat de temas bailables como podía ser no sé Estoy hecho un demonio tiritando ese tipo de cosas que se las podía percibir como en un momento de diversión la tenía la manejaba y si en los boliches tradicionales si se bailaba rock and roll o rockabilly había quedado como un clásico algunos rock and roll del biprele de bola de fuego bailemos otra vez el twist que que también conformaban un conocimiento y algunos clásicos que yo digo son artistas argentinos porque cantaban en inglés pero bueno no te importaba que cantaran en inglés porque conocías todo como Creedence de Water Revival como Johnny Rivers inclusive la primera etapa de los Rolling Stones todo el mundo conocía esas canciones y en algunos lugares cuando te ibas un poquito más lejos a lo rockero amabas a Deep Purple o amabas a Let's Zed pero bueno pero ese caldo musical esa información que manejábamos lo de yo que de los 70 empieza a cambiar en los 80 básicamente hay 3 o 4 cosas que son importantes claramente la música disco pega el salto la pista de baile se transforma en el lugar donde hay que ir como te lo cuenta Travolta en la película Fiel del Sábado por la Noche que no deja de ser un reflejo de una parte de la sociedad a mi gusto es una es una película que lo que hizo fue superficializar la música disco la hizo parecer como que era una tontería y le sacó un poquito el valor de movimiento tan importante que es la música disco y de tantos creadores tantos arregladores porque hoy si prestás atención un poquito a esos temas hechos a fines de los 70 escuchás unos arreglos de viento de cuerda escuchás una música tocada que es impresionante realmente es impresionante y aún en el caso de tipos que vienen de Europa como es el caso de Giorgio los arreglos de Giorgio son asombrosos vos agarrás la suite de MacArthur Pack de Donna Summer para mí probablemente sea el mejor tema de la música disco por su concepción sonora porque porque lo que hizo fue atar cuatro pedacitos en uno pero los arreglos las resoluciones que va tomando cada vez cómo va resolviendo el arreglo cómo va para arriba cómo lo lleva cómo lo cambia cómo se pone la voz cómo entra los vientos es asombroso y entonces ahí te das cuenta que el movimiento de la música disco es un movimiento impresionante y que es el que sienta las bases de la música house del tecno y de la música electrónica obviamente electrónica como se percibe como se percibe hoy ¿qué tienen los ochentas? yo siempre digo los ochentas los ochentas son la consagración del pop ¿por qué? porque además de escuchar las canciones las empezamos a ver porque nació el videoclip entonces ahí empezaste a hacerte fan de Michael Jackson o de Madonna o de Cyndi Lauper las chicas empezaron a ver cómo era la moda qué convenía ponerse o sea empiezan a ver una serie de de fanatismos mucho más este definitorios hoy 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 digamos la industria de la música funciona con el marketing primero primero pienso quién va a ser el artista qué público voy a ir cómo se va a vestir este cómo va a ser la canción cómo va a ser la imagen qué voy a decir en las redes en esos años era todo nuevo en esos años era este todo todo para descubrir y entonces este ahí aparecen momentos claves como Michael Jackson 1982 es un disco el thriller es un disco que tiene todo que tiene la pista de baile pero también tiene tiene no solamente tiene la pista de baile con Billie Jean sino que por ejemplo tiene tiene lo visual de la coreografía bailable que tiene thriller y que tiene el tema romántico que canta con Paul McCartney y que tiene el tema el tema Rhyming and Blues Funky que es solamente dirigido al al público negro que baila su música pero lo que logra además es una es una globalización que pone a esa música para ir a bailar de una manera increíble ahora volvamos a los 80 siempre estamos a los 80 si bien entramos a los 80 este dijiste lo del extended marca un antes y un después Michael Jackson también marca un antes y un después si si también bueno espera sobre el final de los 70 hay un tema que es importante para decir después de de Tom Maltown que empieza a entender el extended o el tema largo también el tipo descubre fortuitamente el maxi de 12 pulgadas porque tenía un tema para poner va a la a la prensadora la prensadora no tiene no tiene vinilo para el disco simple y le da el vinilo del disco del disco álbum y se transforma y pone un tema se da cuenta de que graba grabando un tema o dos temas en un disco grande el surco es mucho más ancho la lectura de la púa es mucho más profunda y tiene mayor calidad entonces ahí nace el disco el 12 pulgadas o el disco mix y también empiezan a haber algunos disjockey principalmente este o productores que empiezan a remixar o a buscar el sonido que necesitaban para su pista de baile Larry Levan que estaba en el estudio 54 Sim Simpson este empiezan a hacer hacer este remixes y los músicos también empiezan a hacer temas más largos para que se pudiera bailar bueno ahora ahora voy a venir a los 80 eso que te contaba de Michael Jackson o de Madonna o lo que había pasado con los VGs este que sucede en los Estados Unidos obviamente tienen su correlato en Inglaterra principalmente o en Europa por decirlo muchos músicos que no son norteamericanos no son ingleses ni norteamericanos se dan cuenta que tienen que cantar en inglés para llegar al mercado este comprador entonces aparecen algunos artistas australianos te nombré CDC por ejemplo pero aparecen muchos artistas europeos que empiezan a cantar sobre todo los italianos que empiezan a cantar en inglés para tener su sonido y empieza a ver productores sonoros este por eso por eso Italia empieza a tener su sonido el sonido eurodisco que es un sonido que se baila en Europa especialmente en Italia en el norte de Italia en el sur de Alemania y que después se transformará en tecno este y los ingleses que son distintos y empiezan a hacer el Britpop que son canciones muy buenas muy lindas con unas bases bailables este y sobre todo con artistas muy buenos muy creadores vos tenés ahí a los Clark a los tíos que hacen Human League a Pecho Boys a los Thompson Twins empieza empieza a ver ahí una cantidad de artistas de muy buen gusto que empiezan a tener su propio sonido y ahí nace el Britpop que después derivará en la cosa popera de digamos tanto este Clark lo que era lo que era Human League terminan siendo Erasure y y este y terminan siendo ya en finales de los 80 una música pop muy bailable muy de discoteca este y en forma paralela sigue habiendo algunos artistas picantes que hacen rock que hacen movimientos sonoros diferentes como Siouxian de Banshee de Cure que hacen ese dark rock importante y hay otras vertientes estas te las digo porque son importantes para los argentinos a veces no para la pista de baile considerada como pista de baile pero para nosotros el reggae el desarrollo de lo que hacen tipo como police siempre van a ser muy valiosos para ir a la pista de baile y mucho de ese pop inglés como digo siempre además de todo lo que te conté de los 80 de la consagración del pop de lo que pasa en el mundo de los videos de todo somos argentinos y entonces acá aparece Charlie García digo Charlie porque en forma paralela también aparecen los virus aparece pero principalmente lo que te quiero decir es que aparecen las cabezas Charlie ¿qué hace? nosotros vivimos los años oscuros con canciones que buscaban la libertad buscaban despertar conciencia presidencia buscaban una suerte de compromiso y de unión de la nueva generación especialmente pero cuando llega la democracia en 1983 aparece click moderno de Charlie García y el mundo cambió la manera de bailar en la Argentina cambió no solamente teníamos lo de jockey la música que se bailaba en todos los lugares del mundo sino que además teníamos lo que se hacía acá y se empezó a hacer acá de una manera impresionante aparecieron los abuelos Nanada apareció Virus apareció Federico Moura produjo Al Oso de Estéreo apareció Nanito Verde y cuando Miguel Mateos decís guau ¿qué pasó por acá? y pasó eso pasa que pasa que lo de jockey tenemos además como herramientas para ir a la pista de baile nuestra propia música eso especialmente fortalece a lo de jockey del resto del país porque comprar la música de afuera seguía siendo un tema importante había que tener bolsillo no accedías a todo pero las seis horas que vos necesitabas para hacer la noche la pudiste empezar a completar con tu propia música y además con un éxito maravilloso porque tus canciones eran las canciones que todos querían escuchar que todos querían cantar entonces ahí vos tenés los 80 es un viaje muy lindo para los de jockey es un viaje donde ponemos de todo y en forma paralela los boliches con su de jockey tradicional es clave y muy valioso porque yo los considero muy valiosos porque los considero muy puristas muy defensores de un sonido de un género entonces ahí de donde vos tenés lugares donde empiezan a tener fans que van a bailar ese sonido y ahí es donde vos me preguntás y por qué la zona oeste es seguro disco y por qué la zona sur es americana esa es una pregunta para el público es una pregunta que siempre me dice y pregunto mucho porque este canal es mucho italo disco bailo americano euro disco high energy y esa diferencia que hace General Paz autopista de zona oeste zona sur una cosa y en capital federal otra me parece loquísimo entonces acá estamos con alguien que por ahí una opinión nos puede dar al respecto no bueno básicamente son decisiones de los diyogues que estaban en los boliches de una zona y de la otra y el público te lleva a eso la gente quería digamos bailar americano no es tan fácil bailar americano tiene para mí digamos básicamente es una es una continuidad de la pasión que hubo por el rock and roll en la Argentina ya que tuvieron mis padres el rock and roll fue muy fuerte fines de los 50 y 60 donde había que saber bailar ojo el hombre y la mujer el hombre practicaba entrenaba muchas veces conozco gente que ataba el cinturón en la verja de su casa para entrenar para ir a bailar el rock and roll el rock and roll fue muy fuerte y la diferencia básicamente para mí tiene que ver con el ritmo vos un euro disco el euro disco se mueve entre los 115 golpes por minuto y los 130 cuando se aceleró un poco ya 90 empieza el tecno empieza más ese sonido alemán pero el americano el americano es un tempo que se mueve entre los 130 y los 160 golpes por minuto continúa un poco digamos normalmente el rock and roll o el rockabilly está cerca de los 150 155 el rock and roll puede estar un poquito más arriba entonces esa percepción ese ese ser puro bailando ese saber bailar en pareja que no es una tontería hay que saber bailar en pareja ok porque dentro de todo el italo disco el euro disco vos podés bailar suelto pero el americano no entonces ahí hay como una búsqueda de la perfección de 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 la relación hombre-mujer muy importante muy valiosa se practica de hecho cuando vos seguís yendo hoy a mi club o a lugares donde se baila americano el día que se baila americano muchas veces los jueves la gente va a las 10 de la noche porque entre las 10 y las 12 practica hay gente que te enseña es muy lindo eso y ahí tenés la mano de 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 del otro lado del lado del lado del 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 que son este que son que son de que han defendido de de gente que ha defendido un concepto sonoro morir viste creo que creo que ese es un es un reconocimiento muy importante para para los dj sin duda y sobre todo para nosotros para los dj que es argentino así a ver pero no sé si es cierto pero hay gente que me ha dicho que por ahí en esa época el euro disco los que bailaban italo disco que ellos mother talking todas esas cosas era como música grasa o de segunda categoría este no sé para algunos esa era la percepción si era como un sonido más básico como se dice en el mundo de la música tocado con chapas tocado todo o sea producido fácil entre comillas pero nada 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 que es exitoso hay que minimizar a mí me parece que ahí siempre hay un cerebro siempre hay alguien que sabe lo que busca y siempre también hay un concepto hay un concepto popular que te puede gustar o no mira yo estaba cuando vos analizás este por ejemplo la mayoría de los temas muy bailables que hizo Michael Jackson todos están entre 110 y 120 golpes por minuto como el Eurodisco ¿por qué? porque es un tempo que se puede bailar es un tempo que te permite en cierta manera lucirte cuando bailas el tiempo hoy el tiempo va cambiando bueno una de las cosas que yo le admiro a Hernán es que a Cataño es que mantiene ese beat con su Progressive House y tiene un concepto bailable sonoro y de set largo ¿viste? Hernán se maneja ahí ahora el tiempo los cambios de la sociedad el mundo conectado lo que parece parece que ya no podés bailar que es un pecado que bailes un tema que dura 5 minutos pareciera que la nueva generación todo tiene que ser de 2 minutos y medio pero todo eso también llevó a que el beat que vos usás hoy no baje de los 125 y esté más alto también 130 135 135 137 pero básicamente tiene que ver con un mainstream de hoy es distinto es distinto lo que hoy la nueva generación quiere sentir de lo que es la época y también hay otro tema que no es menor que es todas las otras cuál es la palabra todas todas las todas las estimulaciones que vos tenés hoy en una pista de baile que no la tenías en los 60's no la tenías en los 70's algo tuviste en los 80's que tiene que ver con lo visual con la iluminación con el sonido hoy cualquier cosa suena que te huele a la cabeza antes teníamos que hacer magia para que sonara tenías que tener amplificadores ver cómo arreglaba los parlantes no tenías una iluminación robótica tenías una iluminación que tenías alguien al lado tuyo que creaba climas en cambio hoy el tipo que acompaña un fest electrónico y los tipos más importantes hoy son los visuales son los tipos que los los vj son los tipos que te ponen imágenes que te acompañan que te ayudan con las luces hoy hay toda una cantidad de elementos que estimulan la experiencia y la música electrónica acompaña esa experiencia le da su impronta por supuesto y el dj es un tipo clave no todos los dj son iguales no todo lo que se hace es lo mismo si ahí empezás a tener no sé nosotros éramos médicos clínicos y el de ahora es un médico cirujano este tipo hace esto y es un experto y a la gente le gusta porque ese tipo es así y es un experto en esto pero bueno todo tiene que cuando vos me preguntaste al principio por la tecnología también hay que entender que la tecnología es una herramienta y hay que entender que la industria del entretenimiento que fue muy originalmente ingenua naif este naturalmente se fue construyendo en una sociedad hoy es un negocio gigante el entretenimiento es un negocio importantísimo donde participan muchísimas este muchísimos actores muchísimas empresas y debe generar este debe generar su fruto y cuando te digo esto no me refiero solamente a los que hacemos algo que tiene que ver con la música o con lo visual están las empresas están los que venden la bebida los que venden el merchandising en fin es un mundo totalmente distinto y la música la música tiene ese lenguaje ahora lo que sí es valioso es que sigue existiendo el artista que es el Djoké que para ser un artista reconocido detrás tuyo también hay muchísimos años de experiencia nadie te regala nadie te regala si podés tener un genio como Bizarrap que es Djoké que empezó a pensar en los sonidos y que entendió un mundo como productor y que sobre todo defendió a su manera una identidad argentina por supuesto que los hay hay una pero en general la mayoría de los tipos que hoy tienen una oportunidad no una oportunidad porque cualquiera hoy de alguna manera puede llegar y participar en un festival pero aquel que tiene trascendencia es alguien que hace tiempo que lo hace nadie le regaló nada a Carl Cox nadie le regaló nada a Paul Ockenford son muchos años a Hernán a Zucker a Carlitos Alfonsín cuando 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 vos haces la lista a Ezequiel Deró decís wow toda gente que hace muchos años que se dedica a esta profesión que al principio era una profesión muy compleja que vivir de esta profesión es muy complejo es muy difícil económicamente y es muy difícil también a nivel personal porque nuestro mundo es un mundo de artistas es un mundo distinto es un mundo que funciona en otros horarios en otras realidades a las normales a las comunes y y si vos no sos no lo sentís no tenés tu vocación de de DJ de de que sos chiquito no es tan fácil no creo que ahí básicamente tenés un tema muy importante destacar y y con esto cierro nuevamente vuelvo a decirte esto lo de DJ los argentinos yo digo que son de los mejores del mundo pero ¿por qué digo que son los mejores del mundo? no solamente por el pasado que tenemos por el conocimiento que tenemos sino que porque nuestro público es un público muy conocedor es un público muy especial distinto a otros lugares del mundo donde el tipo viene a pasarla bien y a su manera siempre está exigiendo que el DJO que lo haga que los haga felices que los haga sentir que los haga emocionar que los haga explotar que le permita ser protagonista en la pista y hablo de esto y hablo especialmente de las chicas de las mujeres las mujeres son fortales para nosotros los DJ ¿viste? entonces ahí este es donde un DJO que argentino se forma ante un montón de situaciones difíciles complejas que es la de conseguir siempre un buen resultado entonces cuando a uno le toca ir a poner música a otro lugar en el mundo donde hay buenos públicos no te lo digo pero son distintos porque tienen otra motivación tienen tienen otra realidad entonces a un DJO que argentino le parece fácil hacerlo porque porque lo puede resolver ¿entendés? porque tiene mucha gimnasia de de distintas de haber tenido que resolver de tomar decisiones a ver qué música pongo o cómo hago en distintos momentos entonces ahí tenés un valor muy muy especial hoy hoy el DJO que en todo el mundo es un artista es alguien reconocido pero te digo que hay que sacar el sombrero el DJO que argentino es nuestra nuestra historia y nuestro nuestra historia y nuestro presente es realmente importantísimo por supuesto a mí me sorprende mucho cuando a mí me gusta viajar pero me sorprende mucho porque en Europa por ejemplo tenés varios países pero está todo muy bien comunicado y me sorprende acá en Argentina que por ahí vas a Catamarca vos decís lejísimo de Buenos Aires y por ahí llegaba la música llegaba el mismo tema que por ahí venía de lejísimos que sonaba por ahí en Pinar de Rocha o en la mejor discoteca de Buenos Aires y en Catamarca también llegó un disco chiquitito donde estaba esa canción y dice sí, este artista lo conocemos eso me parece fantástico porque es un país muy amplio muy diverso y ahí tenés ahí tenés la impronta de los DJO por eso cuando te digo los DJO argentinos no me refiero solamente a los reconocidos en Buenos Aires las movidas de Córdoba las movidas en cada pueblo hay una discoteca y hay un DJO importante no moves a la gente a bailar si no sos bueno eso te lo digo hay una costumbre hay un conocimiento y hay una impronta de pista de baile argentina entonces como vos decís acá vos conocés vos sabés lo buscás ni hablemos hoy que cualquiera puede tener todo a los 10 minutos claro que se hizo pero en aquellos años yo bueno además de Pato yo hice yo hice 6 o 7 discos enganchados también porque no era tan fácil conseguir la música yo viajé conseguí este muchos sellos para poder publicar en Argentina y y eran los temas que que uno ponía en Buenos Aires y al mismo tiempo estaban saliendo y escuchándose o bailándose en otro lado pero tiene que ver con eso tiene que ver con nuestros disqueros este las disquerías nuestras este también son protagonistas yo separo yo separo el mundo entre los que venden discos y los que compran discos los que compramos discos somos distintos los que venden discos pero los que venden discos saben mucho qué vender y a quién venderle entonces para muchos de ellos nosotros éramos los mejores clientes porque grabamos la guita el fin de semana el lunes descansábamos y el martes estábamos en la disquería comprando los discos eso viste es así así fue lo que ganabas cuánto se te iba en vinilos no sé cantidad porque porque además los 70's y la primera parte de los 80's pero sobre todo los 70's no había no era que no era que uno ponía música nada más que para una discoteca y yo compraba todo compraba mucho compraba mucho jazz bueno yo también hacía música de radios o hacía o hacía musicalizaciones de otras cosas de desfiles de modelos entonces digamos los desfiles de modelos como se conocen hoy los diseñamos con Carlos Iglesias de los 70's cada pasada tiene su sonido cada ropa tiene su trabajamos mucho con Carlos con Roberto Piazza cada cada pasada tiene su propio lenguaje su lenguaje así como la piensa el tipo que diseña la ropa también el clima la música lo acompaña entonces yo me compré todo toda la o sea una parte de lo que ganaba era para los equipos y el resto era para para comprar música otros 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 como yo se transformaban en grandes empresas de técnica porque decidieron poner la plata en los amplificadores y en los parlantes pero pero yo he gastado nada no quiero ni sepas no te quiero quitar más tiempo me gusta hablar de esto es una especie de sociología que hacemos antropología social porque a Latinoamérica también me pasa yo tengo por ahí gente que me sigue de Perú que le gusta mucho el Eurodance se da mucho también eso de la música técnica en México el tema del High Energy se sigue haciendo un montón de eventos como la Patrick Miller Polymarch eventos muy grandes de High Energy que es muy acelerado Bobby Orlando Patrick Cobley es fantástico eso de diagramar es genial eso me encanta esa vertiente del High Energy que viene europea también el High Energy va para un lado el High Energy viene por otro es impresionante ahí tuve con Trevor Horn de Frankie Go To Hollywood hay ahí algunos sonidos también muchos caños pero ahí tenés un beat mucho más rápido mucho más alto está bueno la música lo importante digamos uno elige ¿viste? uno elige a mí me gusta la Rolling Stone y al otro le gusta Ava pero la música lo que vale es la música y nosotros como DJ somos un nexo muy valioso entre los creadores de la música lo que nosotros le ponemos y los DJ que hoy usan la tecnología para hacer música sobre el mismo momento que están poniendo música es asombroso la verdad que está muy bueno que así sea y lo único que marca es futuro para mí lo que marca nuestra profesión en Argentina es futuro así que bueno estemos conectados por supuesto te super agradezco por tu tiempo me encanta hablar de estas cosas y haber tenido la oportunidad de dialogar contigo también es un honor cuando vengas para San Luis hacemos un asado tengo oklahoma acá de Pato C también guardado claro voy para allá voy a visitar porque porque estuve ahí ese poco pero de laburo y no tuve tiempo de disfrutar así que nos vamos a juntar un fuerte abrazo y gracias gracias un abrazo muy grande nos vemos chau 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 ¡Gracias!